Que no me puedas mirar, del amor que sientes ya Que no puedas ni sentir, que te quieras en sienta Que no te voy a hacer para ti, que no vas a tocar Tú, la que no puedes ver, no puedes ver, no puedes ver No te voy a hacer para ti, que no puedes ver, no puedes ver Tú, la que no puedes ver, no puedes ver ¡ intrigan, compras! ¡Suscríbete al canal!